En este minuto, con una llamada urgente, está hablando el ministro del Interior a partir de una balacera que se generó esta mañana en la región metropolitana. Vamos a escuchar el audio del ministro Andrés Chávez. Gracias, alcalde. Quiero a Dios que lo pueda ayudar, que su juventud le pueda colaborar y que pueda superar esta situación realmente crítica en la cual se encuentra en estos momentos. Ministro, periodo de corta distancia. Entendemos, según te escribo, hace a dos metros. Habla de los violentos, pero en otros sujetos. Así fue. Fue un asalto a la caja Los Héroes, en José Pedro Alessandri, en la comuna de Macul. En el momento en que llegaba el radiopatrulla para ver precisamente la alarma de la situación del asalto, tres delincuentes huyeron del lugar y uno de ellos, antes que el subteniente pudiese enfrentarlo, esta bala se le incrustó y le ingresó en el cerebro. Hay de esos tres delincuentes, hay dos que están detenidos, uno de ellos está herido y se está a la búsqueda del tercer delincuente, porque hay elementos de identificación en el mismo sector y en este momento Garabinero está haciendo un amplio operativo para poder dar con ese delincuente. Incluso el dinero que habían ellos robado fue encontrado en la fuga y en la detención de estos dos delincuentes y en la fuga del tercero. Las dos personas detenidas, tiene el prontuario policial y revela la situación que estamos enfrentando frente a la acción de la delincuencia, una delincuencia muy, muy violenta, muy violenta, que está armada, que dispara mansalva, que enfrenta carabineros. Por eso nuestra preocupación como gobierno de que se nos puedan brindar las normas jurídicas que nos permitan tener mayor severidad para la acción contra los delincuentes y mayor protección a la acción de los carabineros. Cuando lo pedimos y cuando enviamos nuestros proyectos de ley, cuando lo discutimos en el Parlamento, cuando pedimos la colaboración para tener leyes más severas y una acción más dura contra la delincuencia, es por lo que estamos viviendo en el día de hoy. Cuando un subteniente es herido a bala, cuando llega un procedimiento a las 10 de la mañana, en Macul, en José Pedro Alessandri, en un lugar completamente comercial de nuestra ciudad, y se tiene que enfrentar a delincuentes que inmediatamente disparan. Por eso es que queremos más fuerza, más severidad, más instrumentos jurídicos, más penalidad para enfrentar a los delincuentes. Eso es lo que estamos pidiendo como gobierno. Bien, con esa información referida al impacto de bala que tiene en este minuto en la cabeza un funcionario policial, un subteniente de carabineros, que recibió esta bala en un intercambio cuando se estaba repeliendo un asalto a la caja Los Héroes en la avenida Macul. Vamos a ir al alto, recordarles que estas declaraciones del ministro Andrés Zadwick se están emitiendo desde el Hospital de Carabineros, desde donde está siendo intervenido a esta hora el subteniente de la 46ª Comisaría de Macul, donde ocurrió finalmente este asalto, del que yo les hacía mención. Él está en estado crítico. La información señala que la caja de compensación afectada por este asalto está ubicada en la avenida Macul 4747. Les decía que el subteniente que tenemos en pantalla es Daniel Andrés Silva Rodríguez, de 27 años, herido de gravedad de la dotación de la 46ª Comisaría de Macul. En este procedimiento, tal cual lo ha clarificado el propio ministro del Interior, se ha logrado arrestar a dos de los tres delincuentes que participaron en este asalto. Uno de ellos fue identificado como José Miguel Muñoz Parada, de 45 años, con antecedentes por robo con violencia, robo con intimidación y robo con homicidio. Un segundo delincuente está siendo buscado y hay un tercer delincuente que también fue aprehendido. El subteniente Daniel Silva fue, como le contábamos, derivado hasta el Hospital de Carabineros, allí en la comuna de Ñuñoa, donde está internado con riesgo vital. El ministro del Interior también ha acudido el subsecretario de la cartera, Rodrigo Uvilla, quien se refirió a este asunto en una conferencia de prensa de la que reportábamos recién. También llegaron ambos para conocer del estado de salud de este funcionario. También se espera la llegada del general director de la institución, Gustavo González Llure, para interiorizarse de este caso. Hay también disponible la fotografía, estoy revisando el sitio de Emol, está disponible la fotografía de uno de los detenidos. Delincuente que además tiene un amplio prontuario de delitos graves. Le acababa yo de contar, robo con violencia, robo con intimidación y robo con homicidio. Es el prontuario de José Miguel Muñoz, de quien ya existen fotografías disponibles en los distintos medios de comunicación. Esa foto, que está publicada en este minuto en el sitio soychile.cl, corresponde a uno de los delincuentes. José Miguel Muñoz Parada, 45 años, que tiene este prontuario policial importante. Esto ocurrió muy temprano, a las 9 de la mañana, en la caja de compensación Los Héroes, una de sus sucursales ubicada allí en la comuna de Macul, en José Pedro Alessandri, 4747, para ser bien exactos. Y el contexto de esta información da cuenta de que efectivamente cuando se da la alarma de asalto es que llega un radio patrulla de la dotación de la 46ta Comisaría de Macul y que logra repeler este asalto. El ministro Andrés Chávez incluso nos daba cuenta de que en el momento de que se produce este intercambio no solo se logra capturar a dos de los tres delincuentes, sino que además se logra recuperar el dinero que había sido sustraído por este trío de asaltantes. Respecto a este carabinero que está siendo intervenido con riesgo vital a esta hora en el hospital institucional, se sabe que ingresó a la institución en enero del 2009 y que ha sido identificado como el oficial, el subteniente Daniel Silva Rodríguez, de 27 años, que a esta hora tiene un impacto de bala en su cabeza y que está con lesiones graves. Esa es la información de la que podemos disponer de manera oficial en este momento para entregarles a ustedes cualquier novedad que exista. La vamos a seguir recopilando para entregársela a ustedes de manera oportuna.